Que la pareja del momento, Mónica Bellucci y Tim Burton, cenaron con Letizia Sabater. No os podéis imaginar a quién me encontré ayer. Pues nada más y nada menos que a Tim Burton. Ceno cochinillo, yo también cené cochinillo. Soy súper fan de él, que no sé si os acordaréis de la película... De la película La fábrica de chocolate, maravillosa. ¿No te estarás liando con Johnny Depp? Ojo porque va a ser que sí, la sospecha se confirma. Cuando va él con el look del sombrero de copa y ese traje espectacular con el bastón. Bueno, es que eso es inolvidable. Qué encantador con el servicio del restaurante. Chapo, tío. Como actor y maravilloso como persona. ¡Ojo! ¡Qué rabia! Persona maravillosa porque no ha insultado al servicio. Un poco como diciendo encantador con él. Es una persona maravillosa porque no ha insultado al servicio. Ni escupió ni nada. Me imagino a Tim Burton en sus redes haciendo un vídeo igual a sus fans diciendo ¿No sabéis a quién he visto en un restaurante? ¡Hajaja!